vamos a factorizar y también hallaremos factores primos siempre que veamos una resta de dos términos donde uno de ellos tiene exponente 2 podemos aplicar esta propiedad pero para el cual necesitamos que ambos tengan exponente 2 el 9, ¿habrá algún número que tenga exponente 2 y que sea 9? sí, ¿verdad? la técnica es así, le puedes poner una raíz cuadrada y un exponente 2 raíz cuadrada de 9 es 3 y hay que del 2, o si no, de frente, ¿qué número conoces que con exponente 2 sea 9? el 3, ¿verdad? 3 al cuadrado 9, como ya cada uno tiene su exponente 2 ya podemos aplicar entonces la propiedad que está por acá el cual dice que primero se coloca la resta de las bases, o sea, de los que está acá, x y 3 y al costado se pone lo mismo pero con el más al medio, o sea, x más 3 listo, si te piden factorizar nada más, esto que estoy marcando sería tu respuesta final pero si te dicen cuáles son los factores primos los factores primos son los que quedaron dentro de los paréntesis aquí hay uno y aquí hay otro factor primo en total dos factores primos y si te preguntan, ¿suma los factores primos? entonces sumas los que quedaron dentro de cada paréntesis más ahora lo que está en el otro paréntesis sumas, x más x, 2x menos 3 más 3, 0 se va y queda solamente 2x como respuesta entonces sumas los factores primos son 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 los fact